hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal bueno como bien ya sabéis hemos cambiado de escudería en este go rally car 7 para playstation 4 bueno vamos a ver un por aquí vale bueno objetivo a corto plazo de invertir más de 35 minutos en reparaciones en el próximo rally bueno eso lo podemos conseguir qué más nos decís por aquí bueno vale podemos ir eligiendo ya está fisio no sé si tengo más fisios ingeniero no tengo contratar un ingeniero no hay bueno vale pues lo vamos a dejar por aquí nos vamos directamente a hacer el primer entrenamiento con nuestra escudería vamos a no defraudar porque madre mía nuestros inicios han sido bastante complejos luego a repetir y vamos los quintos en la clasificación general no sé qué qué más querían estamos en el forf ya está empezamos la etapa de pruebas me da que este coche es mucho más lento que no sé toda la flor te quiero bastante bastante más lento pero bastante bastante más lento y no sé qué más clásico sí más no sé más ¡Gracias! Bueno, 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 eso es. Que suba la moral. Por Dios, que si no luego me despiden. Venga, vamos. Vale, calendario. Carrera histórica o prueba de constructor. Vamos a hacer una prueba de constructor. ¿Cómo es esto? Selecciona un contrato. Bueno, vamos a hacer la prueba de constructor. ¡Vamos! 21 kilómetros. Bien. Vesubi Reverse. Montecarlo. Es Montecarlo, sí. Vale, empezamos. Derecha a fondo. 100. Izquierda 3 media se cierra. Y derecha 4 media se cierra. 30. 30. Derecha 3 corta. Freno en cruce. A izquierda 2 corte pequeño. 80. Derecha 5. 4. A giros rápidos. Sigue al medio. 50. A izquierda 2. Corta sin corte. A derecha 3. 30. E 24. A derecha 3. 40. A derecha 3. 40. 20. A izquierda 3, corta Izquierda 2, ensalcha 20 Izquierda a fondo Y derecha 5, muy larga, se cierra sin corte A izquierda a fondo, 100 Izquierda 4, corta 80 Derecha 3, corta Izquierda 2, corta Derecha 3 Izquierda 2, corta 30 Derecha 6, muy larga, se cierra A izquierda a fondo, se cierra A izquierda a fondo, se cierra Se estrecha, 30 Cima a derecha 6, corta 150 Derecha 5, 80 Derecha 6, sigue Izquierda 5, corta Izquierda sobre cima, a derecha 5, corta Y cruce, sigue izquierda sobre bache Y derecha 4, larga, se cierra 80 Izquierda 6, y cuidado Cima A freno fuerte, para horquilla izquierda a derecha a fondo O, el menor 2, el de moral Madre mía Esto es muy difícil, es la moral No sé qué más quieren, tío, no sé qué más quieren Vamos a dejar ya todo preparado Para El siguiente rally El primer rally, no sé cuál es Y a ver qué tal se da con el Forfiesta Vamos a poner entrenamiento Para Para ver si podemos Subir un poquito la moral Porque es que si no, nos van a despedir otra vez Joder No sé qué más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!